hoy voy a hacer un vídeo sobre el control de crucero de los mini cooper y del potenciómetro que va bueno si potenciómetro de la pastilla que va montada en el pedal del hembra ya que marcar exactamente si está correctamente y el pedal funciona y el potenciómetro funciona correctamente tendría que marcar o señal nula cero pero normalmente por lo que he visto de qué no el sensor falla suele marcarte señal abierta que es la señal que suele mandar al módulo motor y es sobre unos 12 voltios por ahí aproximadamente 11 12 voltios al módulo motor y el ordenador del motor interpreta que estás pisando el pedal o que estás pisando el freno o que estás pisando el embrague en todo caso si habéis puesto el control de crucero puede fallar tanto uno como el otro tenéis que comprobarlo que es tan simple como eso si es al marco de la puerta con el pin negro que es el cable negro negativo y el otro al alpin uno tanto en el pedal del embrague como en el pedal del freno es el mismo posible que tendríais que pinchar en el mismo pedal y ellos marcaría si está abierto o cerrado si estás que os marca cero está correctamente pero normalmente en la pastilla en mi caso marcaba señal abierta y por esa razón no dejaba conectar el control de crucero que es el que hace que funcione el control de crucero porque tras leer en muchos sitios y en muchos foros y aparte por conocimiento propio de un amigo que tengo en madrid que se llama marcos que tiene un mini cooper r52 un convertible que tiene también que hizo la modificación para control de crucero y tiene puesta también la pastilla de potencia para cuando pisas el pedal que pase la señal y corte la señal de control de crucero para tomar el control del coche y por lo que me comentaba que no le funcionaba pues he estado mirando qué tema es que le pasaba y el tema es que la pastilla no corta la señal no queda en acero y está mandando continuamente la señal al módulo de motor y el tema es ese que al estar mandando la señal si se desciende la luz del control de crucero pero no te deja fijar la velocidad bueno pues voy a enseñar la pastilla que esta pastilla la montan también los el resto de bmw si tenéis un bmw y si vos sucede lo mismo que no vos que no vos engancha el control de crucero es a raíz de esto de esta pastilla es una pastilla de potencia con potenciómetro según va deslizando va abriendo la señal lo malo es que en los mini que no llevan el control de crucero ya instalado de serie esta pastilla es nula porque no te queda abierta queda constantemente abierta y no te deja fijar el control de crucero aparte en estos mismos en el mismo modelo esta pastilla y viene para también para lo que es el arranque para que si no piensas el embrague no te deja arrancar en algunos no en todos porque vos pasaré unas imágenes de la pastilla del cableado porque es vienen estos bien enumerados viene viene a ver los huecos arriba del todo sería el 1 2 3 y 4 en el 4 vendría lo que es la señal para el arranque en algunos es un cable azul el tema es ese que para los que tienen el cable azul tienes que tener el pedal del embrague pisado y te deja arrancar pero lo malo es que si él si el sensor en sí la pastilla está de potencia te deja empieza a fallar y te deja la señal abierta da lo mismo que pises el embrague que no a mí a mi entender porque al fallar y dejarte la señal abierta no sé si bueno a ver una suposición mía porque no sé si afecta también al que tengas al arranque pero por lo menos a lo que es al al control de crucero si lo afecta porque no te deja conectar la solución es la siguiente que es la que opté yo por hacer que la sustituir es la pastilla la sustituir por un sensor por un sensor similar al del pedal del freno son similares la única la única variante que cambia el cableado los puntos de alimentación son lo mismo que sería ha bajado del todo iría la señal 15 positiva que va al posible número 6 de la caja de fusibles tanto el pedal de freno como en el pedal del embrague ambas señales se alimentan del mismo posible que es el posible número 6 en el fusible en el terminal número 2 número 2 que es de color marrón iría a carrocería en el pedal del freno y en el pedal del embrague es posible 1 bueno terminal 1 alimentación 15 terminal 2 carrocería terminal 3 quedaría vacío pero en el caso de que tengáis el arranque por pisando el pedal tendrías que poner en el pie en el en el terminal número 3 el cable azul y en el terminal número 4 el cable que es rojo y negro que es el que va al módulo de motor también que es el que hace el control que va conectado a control de crucero y es el que corta el que manda la señal para que corte la señal y te deje tomar el control sobre el coche y puedas acelerar o disminuir la velocidad que al mismo tiempo no hace falta que sea pisar el embrague porque con que piséis también el freno van comunicados en ese sentido cortaría también la señal del control de crucero pero si este si el sensor del embrague está en abierto en abierto continuamente pues no dejaría fijar en lo que es la señal del control de crucero ni nada bueno que no dejaría activarlo empezaría a parpadearos etc etc el sensor en sí son dos piezas tienen dos piezas esta es una este es el sensor y a ver yo creo que ahí ahí tienes la referencia del sensor si queréis pillaros uno y esta otra pieza acordaros que son dos si me deja sacarlo un segundo y esta es la otra pieza necesitáis ambas bueno las venden juntas y al mismo tiempo no sé si veis ahí al fondo aquí en el pedal tendréis que fijar una pletina metálica ya que este pedal es completamente plástico no viene como el pedal del freno que es metálico en este viene recubierto completamente plástico os digo lo de la pletina porque si vale montáis el sensor este que el sensor que es magnético es lo mismo que este potenciómetro que pero no sé por qué causa yo creo que es también porque en el pedal del embrague cuando lleva la pastilla de potenciómetro en algunos casos debe tener también una parte magnética en el cilindro maestro en el émbolo en sí en la bomba que hace recorrer para que aumente para que empiece desde cero cortada la señal y según va recorriendo va dejando pasar corriente hasta que deja la señal para que para que mande la señal completamente y corte la señal pues en el caso del pedal de este que es el del freno lleva como si fuera un clip eso es un imán y por magnetismo al estar la chapa la pletina tocando aquí corta y deja de pasar corriente al módulo bueno deja de pasar la señal al módulo para que nos deje conectar el control de crucero si no se pone esa pletina esa que tenemos aquí pues para nada serviría poner el el sensor aquí y aparte es ya lo digo es más es más simple y porque es el mismo pedal tiene una pequeña hendidura donde se encaja la la pletina la pastilla no se enseña veis ahí un momento a ver mira no sé si podéis ver ahí en el pedal veis que tiene como una pequeña lengüeta donde está metida la pletina metálica a ver es conseguir una pletina metálica o podéis ir a la bmw y que os vendan una pletina pero con un trocito de una pletina de metal algo pequeñito que una pequeña pletina metálica lo ponéis ahí para que haga el magnetismo y ya os funcionaría el pedal y vos cortaría señal no obstante ya vos pasó también lo malo es a ver os explico lo malo cuando la forma para comprobar si vuestro sensor funciona correctamente es muy simple a ver tanto la pastilla quería en el en el pin número 2 el cable este negro aquí el cable el cable negro y rojo que está aquí que como veis son diferentes los dos fines unos negros y otros blancos cambia el orden de los cables porque en este en el primero de tengo yo la uña en el 1 iría alimentación 15 en el número 2 iría el cable el cable que va al módulo motor del control de crucero que va conectado al pin 85 del módulo motor y en el pin número 3 iría el cable gris que va a carrocería y en el nuevo sensor cambia un poco el orden bueno relativamente en el pin 1 está la alimentación número 15 del 15 que va al fusible número 6 al mismo tiempo como comparte fusible con el pedal de freno en el pin número 2 en este caso llevaría al de carrocería el gris en el número 3 no habría nada en caso de que tengáis el sensor en la opción con el cable azul que es el de pisar el pedal para que arranque el coche tendrías que conectarlo en el pin número 3 y en el pin número 4 iría el cable negro y rojo que es el que va al módulo motor para el control de crucero para que os deje activarlo para bueno para que vos deje por magnetismo acerrar la señal que tiene que marcar 0 porque si vos queda con señal abierta no haríais nada por eso os digo que tenéis que poner lo que es la pletina metálica al poner la pletina metálica vos marca la señal cierra cierra la señal al módulo motor y os dejaría activar el control de crucero y fijar la velocidad si no hacéis esto de ponerle la pletina no dejará fijar velocidad ni nada si os dejará encender os encenderá la luz en el cuadro de mandos fijar la velocidad aquí en el cuadro de mandos aquí mismo pero no dejará activar y si lo activaréis pero no dejará fijarla no dejará ni ni subir ni bajar velocidad fijar es muy simple y tampoco es muy complicado y es que podéis ir o a un desguace y en un desguace lo tenéis fácil porque es vais buscáis un mini un mini one cooper o cooper s que esté para piezas y es levantar vais allí le quitáis el guarnecido que está por debajo del volante que es bajar la tapa buscáis el sensor este sensor es tiráis por el hacia atrás y hasta podéis cortar si queréis el cable porque normalmente en los desguaces no se suele aprovechar el cableado así que podéis aprovechar cortáis el cable y ya tenéis la gráfica blanca y el orden más o menos es el mismo pero relativamente porque ya os digo abajo del todo iría 15 abajo en el número 2 carrocería en el número 3 en el caso de que tuvierais vuelvo a repetir la opción de arrancar el coche pisando el pedal del embrague diría aquí que sería el cable azul y en el número 4 es donde iría el cable negro y rojo que es el que va también al pin 85 del módulo del motor donde se va conectado el control de crucero para que cuando piseis el pedal se corte la señal y podéis tomar el control del acelerador al mismo tiempo aunque no van casi como van al mismo módulo también estos que cuando piseis el freno también manda señal al módulo del motor para cortar la señal para que toméis el control sea este o este pero tanto uno como el otro manda en señal al módulo motor claro si no tenéis este pues activo puesto en el pedal pues no no os funcionaría y si os falla la pastilla que mucha gente ya lo he visto en varios foros que tienen mini cooper miniguan o cooper s o bmw normalmente que utilizan este tipo de pastillas y que de un día para otro les deja de funcionar pues es por eso porque la pastilla en sí no sé por qué causa tiene fallos entrecortados de que unos días funciona o deja de funcionar y es eso es que queda abierta y suele marcar la marca mandar la señal completa que son entre 11 y 12 voltios en mi caso cuando lo comprobé y no te deja activar te deja la luz en el cuadro de mandos en el velocímetro donde te donde te marca que tienes que has activado el control de crucero pero no te deja fijar la velocidad os lo digo para eso para que si tenéis este problema pues yo digo que es muy simple es solamente cambiar o vais a la bmw no sé cuánto os cobrarán pero bueno si tenéis la opción de una casa de recambios o una o en una página de internet pues podéis ahí podéis adquirir muchas de este tipo de recambios autodot bueno en varias en la que queráis buscáis la referencia y ahí os venderían esto el soporte y el sensor en sí ya lo que es la pastillita blanca sería no os digo eso ya si vais a un desguace la podríais conseguir de otro mini o preguntar en la bmw ya ahí ya no sé si vos venderían la pastilla o no pero bueno yo os lo digo así y para los que tenéis bmw yo soy repetitivos pesados perdón pero bueno yo os lo digo para que para que no estéis quebrando por la cabeza con que tenéis el control de crucero pero no os deja no funciona y no podéis utilizarlo es por eso porque el sensor quedan abiertos la pastilla potenciadora esta y no os deja conectar no obstante vos voy a colgar a lo largo del vídeo pues voy a colgar tanto cómo va el cableado en la pastilla cómo va y cómo va en el en este en el sensor magnético que ya lo digo que acordaros no lo estéis en olvido que tenéis que poner en la pletina metálica para eso tiene la lengüeta que os enseñe anteriormente para que insertéis ahí la la pletina metálica para que haga el magnetismo y cierre señal porque si no la ponéis vos quedaría con señal abierta y no os dejaría activar el control de crucero y para los que tenéis el mini cooper o one o ese vuelvo a repetir es una solución que tenéis para no quebrar la cabeza y gastaros un dineral y que si voy a la casa que si voy al taller que si es uno que si no a ver el problema es ese que queda la señal abierta de este si tenéis ese y no y no y no volverá a dejar y en el caso de ese si tenéis uno de estos puede ser que se haya estropeado también pero fijaros que no os falte la pletina metálica que no os falte esa pletina si vos desaparece esa pletina pues quedaría la señal abierta y no os dejaría tampoco insertar la velocidad de crucero bueno espero que os haya gustado me dais un like o suscribís a mi canal o le dais a la campanita y cuando jueguen nuevos vídeos seréis notificados para que podáis ver los vídeos los primeros bueno que tengas un buen día chao